Muy buenas Dermos, bueno, vamos a jugar un juego de un mexicano, Tiros Shooter, que está desarrollado, lo hace una empresa indie, que está desarrollado con Game Maker, que es el software que uso yo para desarrollar videojuegos, vamos a ver que anda. Acto 1, episodio 4. A todos los activos armados será mejor no hacer ruido, no te vayas, voy a mirar, vamos para acá, no hagamos ruido, no hagamos ruido. No está ese borracho de Rom. A ver, este que hace. Ah, está bien, va para allá. Bien. La portugués de la esquina está abierta. Es que soy... Ahí va, vamos. Sí. No, sigue el nivel. A ver ahí. El saco del almacén de este comerciante y tus tres dólares. Sal de la ciudad. ¡Yolante! No he recibido te vea la mercancía, así que salgo munición y no tengo nada más que ofrecer de amigo. Lo que sí no, tengo la pistola. Cuchillo. ¿Dóna más? No, 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 no. Pero yo no tenía que hacer esto. Si disparo para allá voy a llamar la atención de ese, no me conviene. Sí, no resiste nada. Ahí tengo una pistola. ¿Qué es eso? Uy, menos reflejo, tengo. Tres veces yo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Shoot! Y encima... ¡Hula! ¡Toma! Otra más. No te la puedo creer. No te la puedo creer, me quedé sin... No te la puedo creer, me quedé sin... Adelante me dieron como cinco, ahora no me tiene ninguno. Bueno, pero vamos a recoger esto. Vamos a ver lo que hay acá. Esto está, Sebastián, nada, nada, acá. Pistola. Ya solo puedo llevar un arma y el cuchillo. Están durmiendo. No hay nadie. Platita. No vamos. No, no vamos. Dos veces adicionadas. Alguien ha salido de aquí. Subo más. Tres. Dinamita. Ah, pues yo tengo lo más que... Lo que no sé es cómo... ¿Cómo hacer para piquear esos objetos? A ver. Pará, pará. Vamos a... Muy bueno. Le puedo poner cartucho y diamita a la rata y que vaya el chaval y le explote. Quiero la dinamita. Dinamita. Ah, ya. Porque con la Q me cambia solo estas dos. Pero quiero... Piqueo tres armas. A ver, pará. Vamos a salir. Control-S. Arriba, cambio de arma. Campo de visión. Efecto. Derecha, bla, bla, bla. Arrojar dinamita. F. F. Eh... Mirá, ahí tengo que hacerlo de vuelta. Ah, menos mal. F. Sirva la marcha militar. Siempre me falta una bala para detener el poder, para, si no vamos, ¿qué más, eh? ¿Entra o no? No, no entra, malísimo, me exploté la cara de yo mismo No, entonces no me conviene hacer eso Eso tampoco Tampoco Para, para, vamos a analizar la jugada ¿Qué se da vuelta para no abrir la puerta? Ah, te me ayudo de salir Entonces salir por la puerta de atrás, ¿no? Por acá no hay salida No, entonces voy por la de atrás Y me quedé sin bala de vuelta Qué mala leche Dingo, por Dios Para, vamos ¿Qué es una forma? Tiene una dinamita y lo... ¡Ahora sí! ¿Alguien más? Alguien este ¡Sí! Después de diez veces lo pudro No hay nadie más, ¿no? Vamos a amarrar la plata Acá fuera de nada No Nada, nada, nada Está en pocas balas tiene la... Winchester este Miren, uno durmiendo No también hay nada Vamos para allá Esto ya se ha devastado Nadie Nada, nada Nada Nada, acá no hay nada Próximo Para Si no, vamos por acá Ah, pará, ahí hay uno, allá hay dos ¿Qué? ¿Qué? Ah, te voy a esperar si vaya este Parame, vamos a hacerlo bien No hay nadie, chao Vamos por acá Está durmiendo, pero ahí tengo ese que se va para allá Chau chii Chau chii Chau chii Chau chii Chau chii No puedo Si no puedo Ah, es al toque Va y vuelve al toque A ver Un comando mexicano Chau 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 Y hay niveles que son bastante complejos Ojo, no es mala esa. Tiro, tiro la bomba y te tengo que quedar las 15 balas A ver, vamos de vuelta Por menos que pueda entrar por acá ¿Qué se dan esos cuatro? Acá arriba Ah, solo están allá Pará Hay una puerta, ¿no? Sí Ya lo saqué, ya lo saqué Espero que pase Me mando ¡Ahí está! Siempre hay que ser pacifista, no hay que matar gente Parece que alguien... ¡Qué lindo! Dinamita tengo ahí, mira ¡Uy, el güey! ¡Qué lindo! Cogemos dinamita Padre Antonio, alguien aquí, rápido ¿Qué? Me estás jodiendo Pará, pará Madre mía Ahí está Ahí está Ah, me puedo... Pará, vamos a cargar... Put... te tengo que hacer esta vuelta Hola ¿Por qué podés disparar en un tiro solo? Me maté yo... Me maté yo... Me maté yo... Me maté yo... No tengo que hacer esta vuelta A tuve que cargarlas en el cartucho Tip derecho para que la ponga y dirigirlas para aquí ¡Cuap! este debe ser que ha llegado tiros aquí me confunde con otros mexicanos otra persona ser no deja de pensar quién ha podido matar a toda esta gente son obviamente un pacífico a los que lleva mucho tiempo viviendo aquí o un sucio mexicana que no he visto antes mía o ya me veo que te voy a entrar no quiero prema ser y que estaban estos bandidos quería moverle el padre y luego matarme y lo único que hice fue defenderme estos eran mis muchachos el chelib le va dando un grupo de bandido en el nombre de la ley te sentís a muerte o no me jodas otra vez no ha traído de vuelta 2 1 porque es como que no es tan fácil recargar vamos uy como le fallo eso si ya tengo el winchester que tiene una super mira y no la aprovecho recién caí vamos a saltar esto no dame el winchester por acá por acá vine para allá no hay nada vamos a ver acá adentro la orca ah lindo el bar me estás jodiendo también perro ya la cae para con la dinamita recargamos supervisión macho no 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 y no no Que tiro, que puntería Todavía tengo el PRC Mierda Si, Jerry, mandame todo Yo perro Maldición Le puso un poco más de dificultad Ahora, vamos a cargar Bueno, ya lo maté Si, Jerry Que puntería Pinche Y ahora No, esta no Prefiero el winch Eh Me estás jodiendo Me estás jodiendo Es que más, no tengo dinámica Más, no tengo Más, no tengo Más, me voy a pagar Más Ah, ya. Pará, pará, estos dos son así. ¡No! Pará, no es mala esa. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, estas las logro. Esto va a ser que ese mata a ese, y yo con las dos balas me quedan. No. ¡No! ¡Ay, casi, 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 casi! ¡Está roto mucho! ¡No! ¡Casi! 20 minutos. Pará, esta tengo que pasar. No me puedo ir del video sin pasar esto. Debe pasar mínimo esto. Pará, no, 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 no. Aquí vamos. Necesito que lo mate. ¡Ahí! ¡Dipárame! No hay dinamita, no hay nada ahí. No no hay ninguna ninguna niñe ni nada. ¡Sí! ¡Sí! Ahora no la cagamos, para ¿Nadie? ¿Quieren matar a Ezel? ¡Sí! ¡Eres maldicio, Peti! ¡Oye, oye, colega! ¿Qué hay que hacer? Rescatarlo Me encuentro dinamita y vuelo a los barrotes ¡Ah, acá está! ¿Los barrotes? ¡Ah, es la prisión, esto! ¡Rebellio, Peti! ¡Tu madre, amigo! ¡Casi me matas con la puta dinamita! ¡Caballo y dinero! Bueno, por lo intento meter el... ...acento mexicano visual ¡Dale! ¡Eh! ¡Ah, sí, claro! ¡Está en la fu... ...en el fuerte! ¡Ahí, espera! ¡No dispara! ¡Ah, maldito cabrón! ¡Mi pierna! Silencio, está sacado de la cárcel ¡Oh, dale! ¡Hijo de mil padres! Tira un... Tira un... ...algo... ...X mexicano ¡Escucha, Jotter! ¡Escucha, Jotter! ¡Encuentra el carro con las armas! ¡Sí! Bueno, vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado No me morí tantas veces Podría haber sido muchas más Voy a... Voy a dejar en la descripción del video Mi fanpage personal y la fanpage de mi empresa Somos una empresa chica Que desarrollamos videojuegos indie Usando Game Maker Que es un... Que es el software que está usado Para armar este juego Voy a dejar la fanpage de mi empresa Grosu Game Mi fanpage voy a dejar en la descripción del video Los links de descarga De los juegos que aparecen acá Son los que desarrollan Bueno, vamos a hacer el video Adiós Mi chino Mi chino ¡Ya! Mi chino Mi chino ¡Un chino! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.